Llegamos ya a la información internacional y bueno, aquí le conté de este pequeño japonés que se perdió después de que sus padres lo dejaron en un bosque como castigo. Según los padres, solamente lo habían dejado cinco minutos como castigo, pero el pequeño de siete años estuvo desaparecido seis largos días y resulta que ya lo encontraron. Esto en un búnker de una base militar a 5.5 kilómetros de donde sus padres lo habían dejado. El niño parece que se encuentra en buena salud, en muy buen estado de salud y bueno, su padre dijo que estaba totalmente arrepentido y ofreció disculpas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!